Mis hermanitos como están bienvenidos a Tutos Cumbieros y más ya saben el canal que le da la honra y gloria a nuestro señor Jesucristo Esta vez les traigo el tutorial de la canción mi felicidad y la canta el grupo Azaf Ya me lo habían pedido desde cuando que subiera tutoriales de Azaf Y aquí con todo gusto ando un poquito mal de la garganta Porque pues he estado trabajando un poco Entonces pues igual les quería yo ofrecer una disculpa porque no he podido subir los tutoriales que me han pedido No todos los puedo subir al mismo instante No todos los puedo subir pues rápidamente mis hermanitos Porque luego por cuestiones de trabajo, por cuestiones de cosas que tengo que hacer, de cumplir Igual pues en el ministerio de mi iglesia pues también es difícil Pero pues con todo gusto les estoy tratando de ayudar Y bueno pues discúlpenme si no he podido subir su tutorial Pero no sean impacientes Ténganme un poquito de paciencia y yo les voy a ayudar con todo gusto Así que si es el primer video que ven pues suscríbete Y bueno La suscripción es para que no te pierdas de los videos que subo Vámonos con este tutorial del grupo Azaf La canción está en el tono de Sol Mayor Tiene un Do Mayor Tiene un Re También va a tener un Si menor Un Mi menor Y va a entrar por ahí un Do menor Sale También tiene un Sol Séptima Sol Séptima menor Sale, vamos a escucharla Va Do Mayor Sol Mayor Do Mayor Re Do Mayor Do Mayor Do Mayor Enseñó el camino mejor Ahora yo Y que feliz Quisiera vivir Quisiera decir Aunque siempre me conocí Perdón ahí Si menor Si menor Solo quisiera decir Desde que hizo La felicidad Ahí Una disculpa mis hermanos No es sol Es si menor Sale donde dice El camino mejor Si menor Ahora yo voy Y que feliz Quisiera gritar Si menor Corazón Si menor Quisiera decir Solo un grito La felicidad Les digo que anda un poquito mal de la garganta Pero ahí es sol Y luego ya vamos a dos ¿Sale? Vamos con la figura de los strings Es de esta manera Y yo lo hago De esta forma Sale Más despacio ¿Sale? Sería con las dos manos Y la otra figura es ¿Sale? Otra vez Y otra vez Vuelvo a empezar Y hace esto Para volver a cantar Sale Bueno ya Ya es normal Disculpen la fallita Este bueno Sería de esa manera Y bueno Vamos a continuar Escuchándola Esa es la parte Que les decía Va Va esto Ahí hace eso Pero lo hace la guitarra ¿Sale? Vamos Ahí va esto Vamos Vamos de esta manera ¿Sale? Bailador No ¿Sale? Me encontré un camino mejor ¿Sale? Ahora yo voy ¿Sale? Y luego hace esto Y luego hace esto Pero este junto Entonces Entonces Haría Esto Pero Vamos a explicarlo Va Me encontré un camino mejor Ahora yo voy ¿Sale? Se pisa casi todo junto Y hace esto ¿Sale? 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 ¿Va? Dale Va Y bueno Al final es Es eso ¿Sale? 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 En sextas ¿Sale? Mis hermanitos Pues Eso es todo Mis hermanos Espero que sea de bendición Gracias por su apoyo Gracias por las suscripciones Que les ayude Que espero que Que pues lo toquen en su ministerio Amén Así que mil gracias por su apoyo Voy a seguir subiendo más tutos Espérenlo Un saludo Un saludo a todos ustedes Dios me los bendiga Hasta la próxima Amén Amén